El alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez, presentó el proyecto Sueño Olímpico Guadalupe París 2022-2024, que tiene el objetivo de llevar a los Juegos Olímpicos de París en el 2024 a Ilse Guerrero, a Risper Villaki y a José Luis Santana. Para lograr este objetivo se concretó un equipo multidisciplinario, encabezado por los entrenadores Felipe Méndez y Cruz Moreno, que otorgará respaldo en disciplinas como psicología deportiva, nutrición, entrenamiento físico e incluso trámites para asistir a las diferentes competencias. Hemos tenido pues estos buenos resultados y soñamos con tener el resultado más importante que es que estos tres atletas acudan a las Olimpiadas de París 2024. Tienen todas las condiciones físicas, psicológicas, emocionales y hoy nosotros vinaremos las condiciones a nuestras posibilidades económicas, administrativas, políticas, porque luego también está el tema de los viajes, de relaciones exteriores. Aprendimos mucho, lo que se ve es la competencia, pero detrás de todo eso, uff, madrugadas, cambios de horarios y que urge para mañana y cada cosa. Es la parte que nosotros queremos, no se preocupe, vamos a ayudar a resolverla a nosotros, este equipo. En la historia Zacatecas cuenta con cuatro deportistas que han participado en Juegos Olímpicos, por lo que Sueño Olímpico Guadalupe París 2022-2024 es el proyecto deportivo más ambicioso en la historia del deporte estatal, pues busca que tres deportistas guadalupenses califiquen a la próxima edición de las Olimpiadas. ¿A quién le estamos apoyando? Ilse Guerrero, atleta olímpica 2020, seleccionada nacional, clasificada para Juegos Centroamericanos el siguiente año que ya está a la vuelta de la esquina, 2023. Risper Villaki, que es medallista panamericana de plata 2019, que es atleta de la selección nacional clasificada para los Juegos Centroamericanos 2023, que es atleta calificada al Mundial de Atletismo a Desarrollarse en Budapest 2023. José Luis Santana Marín, no nos lo robamos, lo recuperamos, porque de aquí salió, ¿verdad? Y hoy regresa, porque antes no había ese apoyo, ellos tienen que buscarlo. Hoy regresa con esta ilusión y esta esperanza de estar en la tierra que vio nacer y crecer a sus padres y de representarnos. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.